Elz, Galván, dicen que estás deslumbrado con la belleza de Milet. ¿Bonita? Está bien, Miguel. Ahí ha cambiado el... ¿Y quién no? Nico, tracasé. Ha cambiado todo. ¿Y quién no? ¿Alguien no le gusta a Milet? ¿Y quién no? Al que no le gusta a Milet. ¿Alguien aquí en la mesa diga que no? Yo soy casado. Yo no tengo ojos para otra mujer. Es verdad, es verdad. Me dijiste ahora, me dijiste, me dijiste. ¡Bua! Me sigue colorado hoy. Se creyó en el área. Se puso colorado. Se puso colorado. No, siempre lo dice, siempre lo dice cuando llega. Hablan de mujeres y usted no participa, dije. De repente es medio cabrillo. Te voy a transpirar. Mentirazo de nada. La mujer le pega. La roja se pone en el medio. Oye, la mujer le pega, churón. Ojalá que lo estén pirando el parque. Oye, está calado. ¡Catá! Aguante el programa. Chuliza. Te como Ruth Gulli. Te como Ruth Gulli. Aguante el programa. Chuliza, tu mujer te pega. ¿Qué cosa? No. Gordo, suerte que nunca te llevan al valor de la verdad. ¿Se te llevan a llevarte? No, 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 no. ¡Eso! ¿Tú sí te sentaste, no, Jalín?